¡Hey! Bueno chicos, por la noticia vamos a verla aquí en su red oficial y lo han fijado aquí, mirad como que no quiere la cosa hace 15 horas y solo han puesto un comentario, Jeff Slides y bueno, este se ha encadenado, fijaros que no han puesto nada más, como ni nada de parche, ni nada, ni ninguna imagen, simplemente una palabra con una interrogación y bueno, esto da una cadena de comentarios increíbles, vamos a verlo, 194 comentarios, incluso aquí vamos a traducir algunos de los posts para que os veáis, vuelve a poner el juego como estaba y se acabarán todas estas tonterías, otro pone, escribiste mal jetpack, entonces hay un montón de comentarios, os me mostro pues ya sabéis quién es, por el que está de acuerdo, bueno, comentarios de todo tipo, así que vamos a verlo muy rápidamente, veréis ahí la foto también, que también la han pasado por el Discord, han puesto Jeff Slides, Jeff hace referencia a los Jetpack y Slides a deslizamiento, que era una de las mecánicas que iban a meter, pero ahora aquí viene la palabra, porque juegan con la palabra Jet, si los Jet los van a desaparecer, o esa era su intención, los querían quitar todos, de hecho se los quitaron a muchos personajes, no sería más fácil poner solo Slides o nueva mecánica, deslizamiento, pensamiento, porque la palabra Jet Slides, es que van a poner los propulsores para que haga una animación y se deslice ahora el personaje, no lo sé, yo creo que la mecánica de movimiento va a venir, evidentemente, aunque lo hayan dejado ahí, interrogación, por cierto, esta noche me voy a enterar, así que mañana os traeré un vídeo más concreto de todo esto, porque esta noche tenemos una reunión de nuevo con Lazy Cash, y ya sabéis que la última intenté sacar todo lo que pude para traerlo en novedad al canal, y así lo hice, así que esta noche espero enterarme más o menos del rumbo que quieren tomar con esto de Jet, que si van a venir los Jetpack, que si no, así que mañana, estar atentos al vídeo, pues seguro que va a estar buen nardo, dicho esto gente, no quiero extenderme mucho, decime en la caja de comentarios que pensáis vosotros del nuevo movimiento que supuestamente va a venir, que es el deslizamiento, os voy a poner ejemplos por ahí, el ejemplo del Fortnite, evidentemente, sería mamadísimo que se deslizara así como en el Fortnite, por ejemplo, voy a dejar una pendiente ahí, toda pronunciada, deslizándose, porque yo no quiero un deslizamiento corto que sea ¡pum! y me levanto, no, no, yo quiero un deslizamiento que puedas hacer maniobras guapísimas para matar a alguien, alguna jugada increíble, no sé, que le dé vidilla al juego en bastante movilidad, también evidentemente poder apuntar y que se estabilice bien, ya lo estáis viendo ahí, como en el Fortnite estaría guapísimo, la verdad, porque te da una variedad de movimiento que ahora mismo estamos muy estáticos, tienes que coger a personajes con jetpacks o con movilidad alta como patolado para poder hacer algo interesante, o tal vez os gustaría un movimiento así como Cod, que también tiene el deslizamiento de hace mucho tiempo, ya lo sabéis, pero un deslizamiento más pequeño y como más posicional, pero que te puede salvar mucho también en las partidas, aunque se puede alargar un poquito también, por ahí lo estaréis viendo, se puede usar tanto para flanquear muros, como para deslizarte, como para disparar, como para hacer una mecánica y que no te den bien, para poder quitarte el hitbox, o sea, en definitiva, queréis que se parezca a este tipo de juegos, o al Fortnite, o algún otro deslizamiento que vosotros hayáis visto que os gusten, o simplemente que ellos hagan su mecánica de juego y que nos sorprendan, pero que sea evidentemente buena, que no la vayan a cagar esta vez, por Dios, también se está barajando muchos más movimientos, como correr por las paredes, o hacer una voltereta hacia adelante, lo que tenía Maggie, pero en eso hablaremos de otro vídeo más, cuando me entere esta noche de los planes más o menos que quieren hacer, así que decime en la caja de comentarios qué pensáis vosotros de este comentario y de esta prueba que nos están poniendo, porque no me jodas, esto que han hecho es para que nos comamos la cabeza, después de todo lo que ha pasado, no sé si está bien o mal, así que nada, decime en la caja de comentarios lo que os he pedido, un saludito, probablemente esta noche estamos haciendo directos, no sé de qué juego, déjamelo en la caja de comentarios también, y nos vemos en el siguiente vídeo, sean buenos, un saludito, y nos vemos, adiós.